qué onda amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy amigos estoy súper emocionado porque acaba de salir la nueva actualización de brawl stars y bueno primero que nada les quiero decir que estoy grabando a las 3 de la mañana así que tengo que hacer muy poco ruido así que bueno amigos ya estamos aquí en el lobby y como pueden ver tengo una recompensa que me imagino que son los pins de skins que ya tengo así que vamos a reclamar los es de voz director y beat cantinero byron mago penny galáctica y ya aquí moto acuática vamos a reclamarlo ok miren o sea cambiaron la presentación de los emotes o de los pins se ven más grandes y se ven más detallados se ven muy bien también les quiero enseñar amigos los remodel que hicieron porque tengo todas las skins que remodelaron así que vamos con tara primero se está mire está increíble la verdad o sea o sea en la verdad están muy bien con carl vamos con carl aquí está se está increíble veanlo y la más esperada penny galáctica su animación está increíble la verdad veanla nomás este skin no va a poderse comprar o sea ya nunca simplemente es de la temporada 1 de liga estelar y yo obviamente me la compré y bueno amigos en este vídeo también nos vamos a comprar la skin de crow phoenix no me la había comprado antes porque sinceramente no me gustaba así que vamos a comprarnos las ahorita vamos a jugar unas partidas para conseguir los nuevos premios estar pero primero vamos a reclamar esto gratis ok y vamos con bueno vamos a reclamar esta otra cosa gratis y ahora si vamos amigos vamos con la skin veanla está increíble trae este el spray el icono de jugador y el conjunto de reacciones aparte tiene nueva voz así que bueno no vamos a esperar más y vamos a comprarla crow phoenix está increíble ahí está el pin ahí está el spray y aquí está el icono de jugador y todos los demás pins o sea está increíble y obviamente nos lo vamos a poner para jugar unas cuantas partidas aquí está obviamente vamos a ponernos las nuevas reacciones vamos a ponernos esta esta y esta el spray obviamente nos vamos a poner el de crow phoenix y pues ya luego personalizamos la tarjeta del brawler ok así que vamos a ponernos lo está aquí o sea vean lo está increíble vean lo nada más vamos a jugar unas partidas en supervivencia obviamente va y pues bueno espero que el emparejamiento ok va rápido el emparejamiento así que no nos vamos a tardar mucho ok ok cueva profunda amigos y vamos a jugar unas partidas esperamos quedar en cuarto lugar al menos también le cambiaron la forma de correr eso está muy bien también los pins tienen la nueva voz wow obviamente soy un crow no me voy a meter al centro pero vamos a tratar de cargar la ulti no porque no le pusieron brillo al skin no voy maldito low ok ok vamos a tratar de matar el low soy muy malo con crow amigos así que no pidan mucho o sea ahorita le acabo de dar a la pared ahí está ahí está o sea vean su ataque vamos a hacer esto para la miniatura listo ya quedamos en cuarto amigos pero necesitamos matar a uno vamos 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 ok la shelley ya se metió por aquí ok vamos a escondernos aquí que la shelley mati a low oye amigos estoy súper nervioso ya nada más que tal la shelley maldición bueno quedamos en segundo está muy bien ahí está la pose de victoria ganamos 55 de maestría también estuve viendo mientras esperaba el mantenimiento que va a haber un nuevo evento así como el la lluvia de monedas pero por qué no puedo reclamarla ya jugó una partida vamos a jugar otra no sé por qué no la contó pero bueno vamos a jugar otra así les estaba diciendo que hay un nuevo evento de que es de maestría te hace subir un 50% la maestría más rápido y está muy bien porque yo me he tardado demasiado cuando sea ese evento voy a tratar de subir a a rups que es el brawler que más maestría tiene y les voy a subir un vídeo obviamente de la primer maestría que voy a poder desbloquear y obviamente amigos aquí aprovecho para decirles que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones que comenten y compartan el vídeo con más personas para que vengan y se suscriban y pues simplemente porque obviamente como en todas las actualizaciones vamos a subir el pase vamos a desbloquear al brawler vamos a comprar todas las skins y pues va a estar muy bien va a estar muy bueno les sugiero que se suscriban porque van a estar muy buenos los vídeos vamos a ponerle el corazón al bull y vamos a seguir jugando no sé por qué no me contó la partida anterior amigos si la gané o sea no en primer lugar obviamente pero en supervivencia siempre te cuenta de cuarto lugar y así vamos a tratar de cargar la ult y ya nos falta poquito vamos a cargar la con el bull no puede ser el edgar no quiere matar al bull ok ok vamos a escondernos aquí ojalá que no llegue una shelly o un bull o un edgar o un bo que esté ahí con su segunda habilidad estelar o la primera no recuerdo ok ok era un surge listo amigos ganamos primer lugar espero que ahora sí me cuente la partida y pues vamos a desbloquear nuestro primer premio Stark o sea no me lo cuenta o sea no me lo cuenta miren gana batallas o sea no me lo cuenta no sé por qué no me lo cuenta no sé por qué no me lo cuenta el premio Stark amigo cuanta más sea la calidad más probabilidad tengas gana batallas para obtener premios o sea ya jugué pero no me lo cuenta vamos a jugar una partida en el creador de mapas a ver si no las cuenta estoy seguro que esto es un bug pero vamos a darle una tercera oportunidad a lo mejor en supervivencia no sirve aunque en la brautal dijeron que en todos los modos sirve ganar partidas pero bueno vamos a darle una tercera oportunidad no 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 casi me mata el Brock o hay otro crow en el otro equipo no me lo he dado cuenta no puede ser no puede ser ok ya nada más queda el Otis y el Fang de mi equipo ya llevamos un vídeo un poco largo espero que podamos ganar esta partida para poderles mostrar el premio Stark y creo que no bueno tenemos todavía otra oportunidad vamos a intentarlo no puede ser o sea el Edgar nada más se tira a morir no no o sea y yo no iba a poder con 3 ok voy a cortar esta partida amigos voy a tratar de ganar una en 3 versus 3 y ahorita que se pueda desbloquear esto regresamos bueno amigos ya estamos aquí después de este corte ya hemos ganado la partida de 3 contra 3 y vamos a ver si no los cuenta si no es un bug que espero que arreglen muy pronto salimos y ok si nos contó amigos así que vamos a abrirlo especial 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 ok no se pudo mejorar pero nos tocó una especial así que vamos a abrirlo a la 1 a las 2 y a las 3 ok 58 monedas o sea no esperaba menos la verdad pero bueno amigos si quieren que siga con los otros dos premios Stark los voy a grabar y se los voy a subir en un video así normal y pues bueno amigos espero que les haya gustado mucho este video ya saben que si les gusta pues me apoyarían demasiado con su like suscribiéndose al canal activando la campanita de notificaciones comentando y compartiendo el video con más personas para que vengan y se suscriban y bueno amigos sin nada más que decir nos vemos en un próximo video adiós bye